A ustedes fendenantes, y eso sí, yo les voy a estar a dure, dure, dure. Lo importante no es lo que tu tierra pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu tierra. Ya estamos cansados de tantas mentiras. Oiga, yo no le estoy echando a usted mentiras. Yo estoy segura de lo que les estoy asegurando. ¡Oh, no! ¡Qué asusten, qué asusten! Y si a ustedes votan por mí, yo voy a acabar con la injusticia de la justicia. Y también voy a acabar con la corrupción, pues, para que ya no suba tanto la inflazón, porque ya estuvo suave de tanta regazón. Y en cuantito yo tome posesión, les voy a meter el teléfono, les voy a meter el drenaje y la electricidad. Y también les voy a meter un puente de orilla a orilla. Pero aquí ni siquiera tenemos río. Bueno, pues, también les meto el río. ¿Qué caray? ¿Ya encarrerado el ratón? ¿Qué? ¡Dejen hablar con el teléfono! ¡No le pongan mozar! No, este, mil disculpas. Es que tuvimos, este, una falla en el sonido. Pero, pero, ya lo están reparando, ¿eh? Mientras ellos lo están reparando, ¿por qué Aste no va disparando? ¿Disparando qué? Pues, disparando la comida para toda la gente que está esperando de temprano. Ahora, le saquen la chequera, ándele, porque este día le toca comer al pueblo como nosotros comemos del diario. María, ¿sabes lo que va a costar esto? Ahora sí aguantan. Veran azul celeste, ¿qué les cueste? ¡Lorena, orilla, nos llevan hasta arriba! ¡Váyanse para el restaurante, mi comitiva paga! Esta señora va de mal en peor. Cada vez dice más tonterías. Solita se está echando la soga al cuello. Si vieras lo que está sucediendo... Vamos bien, Santos. Vamos bien. Ahora tú, don Celular, deja ya de arreglar el mundo. Sí, vete al camión por las tortas y los huevos cocidos que iban a regalar. Eso es lo que ahora nos toca comer a nosotros. Pero, ¿cómo, María? Sí, ahora nos toca de a torta y de a huevo. Acá están las tortas. ¡Muévete! Híralo. Eh, pues es que el hambre no respeta clases sociales. Tráeme un chilito. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto!